Eres el flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Con que tu estás Kamera, mentias, con que adornan gratias Y recuerda lobo a la esa media, sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Mientras se le queda en ti Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo No soporto ya más tus manos para 만�arnos Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la indita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor Música Música En donde está la lucecita de mi alma, que en un momento puedo estar sin ti Música ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Por Dios te ruego no seas inhumana Música Porque motivo te muestras infiel Música Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Música 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 En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar quien me quiera querer Música Por la de buena que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer Música Aunque soy pobre, pero agradecido Música No soy variable como lo eres tú Música Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Música Música ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti Música ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Adiós estrella, lucero brillante Música Adiós espejo, donde yo me vi Música Música Cuando acaricia esa otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa otro fiel amante No le des besos como antes a mí Música Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Sentenciar a mi pena de muerte Música Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Pon que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Música 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 Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Si llego el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos Sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Oh, 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 oh Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor La que viene a buscar ya está muerta, que en mi vida fue mi único amor En donde está el lucecita de mi alma, que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana Por qué motivo te muestras infiel Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Y ahí Luz Mario Montenegro, préstame tu resplandor, que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre, pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo, te lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo, te lo presente María de la Luz ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mi 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 Gracias por ver el video. 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 Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Esos labios Esos lindos ojitos azules Esos labios que un día me lloraron